Que bueno que es feliz, ya se lo merecía Yo la hice sufrir y así me quería Que bueno que cambió, mis celos por sus besos Yo la hice llorar, él no tiene defectos Yo nunca pude ser, el amor de su vida Pero su corazón, para eso me quería Llorando dijo adiós, me odié de solo verla Dañé su corazón, en el intento de quererla No me pude quitar, mis gustos, mis placeres Su vicio era yo, el mío a las mujeres Y hoy que está con él, y para mí es prohibida Me dice el corazón, se parece El amor de tu vida Llorando dijo adiós, me odié de solo verla Dañé su corazón, en el intento de quererla No me pude quitar, no me pude quitar No me pude quitar, mis gustos, mis placeres Su vicio era yo, el mío a las mujeres Y hoy que está con él, y para mí es prohibida Me dice el corazón, se parece El amor de tu vida No me pude quitar, mis gustos, mis gustos, mis gustos